El Tribunal Constitucional ha determinado que los condenados por terrorismo, luego de ser rehabilitados, podrán postular a cargos de elección popular. Especialistas en esta materia tienen posiciones encontradas sobre esta decisión. El Tribunal Constitucional resolvió una polémica demanda sobre normas relacionadas al terrorismo, entre ellas, restablecer los derechos a los condenados por terrorismo de participar de la vida política del país, siempre y cuando estos estén rehabilitados. El TC ha hecho, ha tenido, ha tomado una decisión, desde mi punto de vista, correcta, desde mi punto de vista, en aras del respeto de la constitucionalidad y del texto expreso de la Constitución. Ellos creen, ellos, los terroristas condenados, una vez rehabilitados, se arrepienten de lo que han hecho. Eso es falso. Como era de esperarse, este hecho encendió el debate sobre el aspecto jurídico, pero también político, sobre si es pertinente o no que un terrorista confeso postule en unas elecciones. Esta es la sentencia del TC, que declara fundado el pedido de más de 7.000 ciudadanos que pidieron a los tribunos analizar una ley aprobada hace cinco años y que impide a los condenados por terrorismo y apología postular a cargos públicos, declarándola como una vulneración a la vida política del país. Seis magistrados de 7 establecieron que esta restricción es constitucional, siempre y cuando los condenados no estén rehabilitados. Es decir, un terrorista que haya cumplido su condena y se le considere rehabilitado puede tentar a un cargo de elección popular. A esa gente hay que perdonarles la vida porque supuestamente ya se rehabilitaron. A mí no me parece correcto. Yo creo que están totalmente desubicados. Esto dijo un ex procurador antiterrorista. Consultamos a Carlos Rivera de IDL y dijo que finalmente la decisión recae en vanos de los peruanos. Pero ¿cuál es la opinión del gobierno? Es una facultad de un marco de elección, ¿no? En finir, pronunciarse sobre el tipo de actuaciones legales. Una situación que hace recordar hace unos años cuando el Movadef intentó también postular a las elecciones. Es válido preguntarse entonces, ¿quién determinará si un condenado por terrorismo que cumplió su sentencia ya está rehabilitado?